Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un encuentro más, una propuesta más de parte de Tublot. Para los que no nos conocen, les cuento a los que se están sumando por primera vez a este proyecto, toda esta seguidilla de webinarios. Mi nombre es Nadia, formo parte de Tublot. Tublot es una empresa familiar que se dedica a la fabricación, distribución y venta de insumos biomédicos. Somos representantes exclusivos de la línea de extracción al vacío Weigado. Para que nos conozcan también un poco más, queremos contarles que la idea de hacer estos webinarios surgió a raíz de lo que es el objetivo de la empresa, que es la de poder brindar siempre un servicio integral y poder acompañar a nuestros usuarios en cada una de sus inquietudes. Y nada mejor que en este momento, en esta crisis sanitaria, desde nuestro lugar, es que decidimos aportar un granito de arena, ¿sí? Para que todos puedan seguir adelante y tengan una buena formación académica. Para hoy elegimos un tema que está muy en boca, ¿sí? Muy en boca de todos, muy caliente al día de hoy. Y es el plasma de convalesciente. Y nada más, ni nada mejor, que elegir al doctor José Magariños, ¿sí? Para que exponga este tema tan importante. Antes de pasarle la posta al doctor José, quiero contarles que tienen a disposición, ¿sí? El chat de Facebook. Por ahí vamos a recepcionar todas las preguntas que tengan respecto a la disertación o distintas cuestiones que quieran preguntarle al doctor. Y nos vamos a tomar, sí, unos minutos al finalizar el seminario. Y le vamos a hacer las preguntas al doctor y ustedes se podrán ir con sus respuestas. En caso de que alguna pregunta no sea respondida, les dejamos el mail, ¿sí? Para que nos escriban en cualquier momento de la semana, que es capacitaciones arroba tublot.com y a través de ahí también contactaremos al doctor y en todo lo que podamos nosotros ayudar, estamos dispuestos y no hay ningún problema. Ahora sí, les voy a dejar que puedan disfrutar de esta charla con el doctor Magariños, que los va a poder ayudar muy bien en este tema. José, ¿estás por ahí? Aquí estoy entrando, ¿me escuchas? Te escucho, te paso para vos para que puedas compartir tu material. Bueno, muchas gracias José, una tarde más por acompañarnos. El agradecido soy yo, como siempre. Creo que me están escuchando correctamente. Te escuchamos. Y ya comparto mi pantalla. Perfecto. Ustedes me dirán si ya aparece, sé que hay un pequeño delay. Delay, perfecto. Ahí estamos. José, cualquier cuestión, cualquier cosa que necesites, acordate que tenemos a Marcelo Truls, que nos está acompañando en el soporte técnico. Abrimos el micrófono y ya estamos, ¿sí? Perfecto. Nos vemos en un ratito. A vos. Gracias. Bueno, agradecido a todos los que están participando en este webinar. Creo que nunca, como en estos tiempos, estamos tan bombardeados de información. Y este es un tema, un tema caliente, como bien dijo Andrea, por muchas razones. Pero voy a tratar de delimitar los 40 minutos, aunque no prometo que lo logre, porque hay información de último momento, incluso alguna que apareció en la madrugada de hoy. Como siempre, mi declaración de conflicto de intereses, y una advertencia, porque yo comparto todas las presentaciones, y hay información o imágenes que pueden tener derechos de autor, y por lo tanto se les reserva a ellos esos derechos. Se puede compartir, se puede difundir, pero siempre aclarando, por eso van a ver que las diapositivas suelen tener de dónde fueron tomadas, o de quiénes son los autores. ¿Cuál es el objetivo de esta charla de hoy? El primero es ceñernos al contexto y a la regulación. Contexto de pandemia, regulación que tenemos vigente, tratar de comprender por qué no es un medicamento ni la solución, sino es un proceso de investigación, algo acerca de los recursos requeridos y de los que se pueden disponer, algunas cosas acerca del posible donante y su receptor, y acá voy a ser muy duro con algunas cosas que se están publicando en Facebook, en las redes sociales, claramente discriminatorias y claramente poco lógicas frente a lo que significa el plasma de comparecientes, y por eso voy a centrar el final sobre aspectos bioéticos de derecho y algunas falsas noticias. Y esto es importante porque preocupa cuando el problema se origina en personal de equipos de salud, porque que sea José de la calle, el que no entienda el contexto de esto es una cosa, pero personal de salud no podemos salir libremente a decir qué egoístas que no lo son. Y ya vamos a ver todos los remoles que hay en esto. Avanzamos. A ver, todo esto lo sabemos, así que voy muy rápido. Cuando 11 de marzo la ONCE declara la pandemia, 12 de marzo, un día después, la República Argentina, a través del decreto que allí figura, el 260, basado en la ley 27.541, declara la emergencia pública con duración de un año, y obviamente que puede ser, como vamos viendo la cosa, prorrogable, y designa al Ministerio de Salud como la autoridad de aplicación. Este Ministerio de Salud decide, en función de una serie de información que había, generar un plan estratégico para el uso terapéutico del plasma de convalescientes COVID. Eso es lo que significa PSC en la República Argentina. Y lo hace a través de una resolución, la 783 de este año, en donde se regula el uso con fines terapéuticos en la modalidad experimental, y se designa a la dilución de sangre, como se denomina hoy medicina transversional, como la que custodia, controla, supervisa y guía este proceso. ¿Qué pasó con el COVID y la hemoterapia? Como dice nuestro presidente de la sociedad científica, la Asociación de Hemoterapia, Inmunomatología y Terapia Celular, el doctor Torres, él dice, nos ha caído como un rayo, yo diría que ha caído como una bomba. Cayeron las donaciones, no solo en la Argentina, en todo el mundo. Y yo sé que acá, para muchos Uber es mala palabra, sin embargo, es interesante ver como Uber, por ejemplo, es el principal promotor de la donación en otros países, como una estrategia para poder obtener esta donación. Esta caída de la donación llevó rápidamente a una caída de reservas de hemocomponente, y eso hizo que, por ejemplo, hubiera que limitar cirugías o procedimientos médicos, y poner en riesgo todo el sistema de salud, con lo cual, la hemoterapia tuvo que salir a buscar alternativas de tratamiento frente a esta caída de los recursos. Y entre estos aparece la posibilidad del plasma de comparecientes. ONS primero la sugiere, y el 24 de marzo, la FDA, y lo recalco, porque esto es importantísimo entenderlo, lo toma como tratamiento experimental, que tiene que estar controlado porque hay faltas de estudios que afirmen que es una solución. Después voy a volver sobre este tema, porque esto no es nuevo lo del plasma. En 1901 ya se hablaba del plasma como una respuesta, por ejemplo, al tétanos. Después sí aparece lo que todos sabemos, la fibra hemorragia, el purín, etcétera, y todo lo demás. Pero hubo también muchas pandemias en las que no sirvió para nada. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en este punto. Seguimos. Claramente en este contexto no tenemos un tratamiento específico contra la infección de coronavirus. Y acá hago la primera observación para que abramos bien los oídos. Que yo sea positivo en un test molecular para COVID-19 no significa que esté infectado. Primer punto. Esto es como las bacterias, portobacterias, y no significa enfermedad. Yo les comentaba a algunos, estreptovirinas en los dientes. Me hago un hisopado de dientes y voy a tener estreptovirinas. No estoy enfermo. Ahora, si ese esteto se aloca en la garganta porque hace frío o por lo que pueda, me ha agarrado la garganta, me ha agarrado la garganta, me ha agarrado el cepalito, se asoció. Bien, tener el virus portándolo, no necesariamente enfermo, por eso hay que revisar un poco esto de los asintomáticos, este concepto que empezamos a revisar. Pero claramente no tenemos un medicamento contra la infección de COVID-19. Sabemos que ya se usó plasma de compareciente para otras situaciones y que sirvió como prevención o como tratamiento, como objetivo de ello. Y si uno mira las comunicaciones, va a ver que, por eso lo puse resaltado en amarillo, hablan en potencial, reduciría, sería, podría. claramente, si yo tengo anticuerpos neutralizantes, sabemos, por la experiencia científica, que eso va a neutralizar la carga viral. El punto es que no estamos seguros en este momento y necesitamos información. Y al respecto, es justamente que me voy a tomar un segundo para mostrarles la dificultad que tenemos. En la madrugada de hoy, para la Argentina, noche avanzada en Estados Unidos, se comunicó la experiencia de 20.000 casos de infusión de plasma de convalescientes de COVID. En ninguno de esos, ninguna parte de ese informe se habla de la eficacia, se habla de la seguridad. ¿Y por qué no se habla de la eficacia? Bueno, una que uno puede pensar es que los investigadores son precavidos, no tienen suficiente evidencia. La otra es que no estamos dentro de ensayos científicos correctamente diseñados. Nunca como hoy tenemos tanta información, es como que todo el mundo sale corriendo y quiere publicar lo primero que se le ocurre. Mucha prensa, poco serio algunas veces y creo que hemos perdido un poco del norte ante la urgencia, ante la emergencia. claro, alguien le planteó en una conferencia de la tarde a la insertante de la clínica Mayo, argentina, que está allí, dice, pero hay algún estudio con rama placebo, entonces salió corriendo a decir, bueno, no, en la emergencia cómo monta con rama placebo, cómo, a ver, si usted tiene una sola unidad, ¿qué hace? Cuidado. Voy a repetir algo que decía mi profesor, el querido doctor Toranzo, que mientras estaba en la facultad lo odiábamos porque nos mataba, pero con los años aprendí su valor, señores, el canto del gallo se correlaciona con el amanecer, el amanecer no se correlaciona con el canto del gallo, no vaya a ser que el gallo haya salido de cuerga la noche anterior y se quede dormido o haya fallecido. Amanecer, amanecerá igual. Que yo tenga aplicado plasma compareciente a pacientes en diferentes estados de gravedad y que se recuperen no necesariamente se correlaciona con la efectividad. Necesitamos ensayos que lo demuestren. Perdón a mis exalumnos porque me lo han escuchado muchas veces el comentario del doctor Toranzo, pero viene bien para que entendamos, a ver, es una esperanza, es una esperanza. Hay evidencia anterior de que funcionó, hay evidencia que funciona, pero también hay evidencia que no funciona. ¿Se puede aplicar a todos? No, y ya vamos a ver por qué. Es por eso que desde el gobierno y desde las asociaciones científicas como la Asociación Argentina de Hemoterapia creemos que el uso tiene que estar en contexto de investigación clínica y en ese contexto es que se encuentra hoy. El plan estratégico tiene tres ejes. El primero que figura aquí arriba que es el de la Universidad Nacional de Córdoba en su planta de Modelo de Agos que es para producir una hidrama agrobulina hiperinmune y está muy bueno porque es una posibilidad de tener de alguna manera un dispositivo de inmunidad pasiva que nos pueda proteger ya que se puede producir un plasma a partir de un plasma de comparecientes un concentrado hasta diez veces lo que habitualmente tiene una dosis de plasma en pequeño frasquito de cinco mililitros pero cuidado se necesitan mil tonaciones de seiscientos mililitros por afer si ya vamos a ver qué es eso es decir alrededor de seiscientos kilos de plasma no es tan simple y además por supuesto hay que investigarlo hay que desarrollarlo después está el proyecto obviamente extraordinario de la gente de Anlis del Marbram y la gente del Maesteg que tiene que ver con el Instituto Nacional de Investigación de enfermedades virales humanas y que están buscando la capacidad de los anticuerpos neutralizantes y es quien de alguna manera tiene la tecnología para hacerlo esto no lo puede hacer cualquiera y finalmente este el proyecto de ensayo clínico que coordina la adhesión de sangre y hemodio de la república el ensayo clínico nacional es un diseño colaborativo donde estas entidades Anlis que es el Instituto de Investigaciones de Micrología y Presidología Médica la Asociación de Hemoterapia la SATI la SAVI la Sociedad Argentina de Infectología la Sociedad Argentina de Tepa Intensiva regularon diseñaron un protocolo para crear un registro único de ensayos clínicos que involucrara tanto al subsector público como al privado en dos modalidades la que inicialmente se puso fue en la modalidad AMBA de hecho los primeros trabajos que se solicitaron fueron de esta región y luego se extendió a otros lugares y a otros centros y es lo que se denomina modalidad 2 en la primera seis centros regionales allí están el Durán el Cruz el Posada el Clínica José de San Martín la Fundación Sarmiento y la Fundación Hemocentro de Buenos Aires y en la modalidad 2 que hoy ya tenemos muchos el uso expandido para instituciones sanitarias jurisdiccionales públicas o privadas y ensayos institucionales propios pero que todos requieren autorización ejemplo el FEMIC ejemplo el Hospital Italiano y podemos y hay otros más que hoy ya están a nivel nacional también inscritos y que están funcionando claramente hubo comunicaciones fíjense 24 de marzo la FDA lo había aprobado enseguida se empezó a trabajar y si ustedes se fijan aquí el 20 de mayo Malvinas Argentina el Hospital de Malvinas Argentina publica en prensa no en revista científica su primer experiencia con cuatro pacientes de COVID-19 y el plasma de convalesciente y seis días después se publica en un artículo que estaba en revisión que 46 pacientes graves con COVID-19 habían sido tratados con plasma y que había funcionado bien pero advierten caso único no hay ningún protocolo que tenga un diseño experimental de los que nosotros consideramos correctos o potentes por eso es que se necesita un marco regulatorio y ético ¿por qué? porque hay cuatro cosas que no podemos dejar de lado uno es la responsabilidad del personal responsable de llevar adelante este proceso el que colecta el que procesa el que transfunde que tiene que tener seguridad operativa la seguridad del donante no es menor y ya me voy a referir estrictamente a qué es el donante porque por definición donante es una persona sana y esta es una persona con paciente cuidado luego obviamente tiene que haber un marco regulatorio porque tenemos que asegurar calidad y seguridad en el producto que vamos a entregar porque de lo contrario no va a haber ni eficacia ni seguridad para el paciente que ya está en una situación de crisis es por eso que se necesita un marco regulatorio a nivel gubernamental y un marco ético nadie puede entrar en este sistema experimental si no hay un comité de ética que esté regulando revisando y mirando cómo es el procedimiento y por eso la dirección de sangre y medicina transfusional es quien lidera esta esta campaña esto ya lo habrán visto esto ya lo habrán visto muchas veces un paciente con COVID se recupera le sacamos el plasma que lo transformamos a otra persona y este es un paciente que se convierte en paciente en tratamiento de alta posterior o lo que fuera pero quiero mostrarle esto otro esto es un círculo virtuoso porque este paciente que se recupera se puede transformar a su vez en un nuevo donante en teoría ahora vamos a ver por qué digo en teoría esto básicamente para que vayamos entendiendo algunas cosas a raíz de muchas consultas que recibo diariamente que nos conectamos entre los colegas que nos mandamos whatsapp a ver tengo este que tuvo una pesadita positiva y ahora me dice que el anticorpo no está y mirá este me dio negativo y miremos estas curvas que son hartos conocidas en un periodo en donde no detectamos nada negativo etapa presintomática siempre y cuando haya entrado el virus a la persona hay una etapa que nosotros denominamos incluso de luna de miel donde el virus está fantástico adentro mío yo estoy fantástico con el virus y luego viene la etapa en donde empieza a aparecer la sintomatología y fíjense lo que dice aquí PCR probablemente positiva no dice que necesariamente es positiva y fíjense el final PCR probablemente negativa y por qué y porque si uno mira la RNA sigue estando presente y hay quienes tienen la enfermedad etcétera etcétera y otro tanto pasa con los anticuerpos entonces esta curva sirve un poco para entender esto que yo le hice una pequeña modificación y que al negativo que aparece en ese público le agregue cuidado en periodo de latencia luna de miel o falso negativo y ahora enseguida voy a decir dos o tres cosas y después están las otras posibilidades es decir que es enorme la cantidad de significados clínicos frente a las pruebas que habitualmente nosotros utilizamos en el laboratorio pero que necesitamos para el plasma de convalesión lo primero entender como dice el doctor Torres que esto es un componente especial ¿por qué especial? primero porque no se obtiene como se obtiene cualquier forma rutinaria de una donación de sangre necesitamos un dispositivo especial excepto que la persona tenga una mala red penosa y en ese caso sí porque fíjense si yo lo tuviera como una unidad de plasma habitual de sangre habitual perdón y después de ahí fracciones y obtengo el plasma la pregunta que hago y en un maestético que hago con los glúbulos no se los puedo reincundir a ese paciente ni la claqueta las tengo que como decimos nosotros descartar porque hay un riesgo de infectarlo y tampoco se lo puedo dar un tercero porque es un paciente enfermo ¿qué pasa con el paciente que va a recibir esto? también es una persona especial que va a recibir un componente especial que tiene características especiales tiene se supone anticuerpos dirigidos contra COVID y además tiene que estar dirigido específicamente a determinados pacientes y hoy ya se discute si hay que ir precozmente si es claramente nuestro protocolo es para los graves para los que entran en terapia intensiva los que tienen alta mortalidad pero ya hay referencias de que se puede o se deniera a pacientes más menos graves en forma más precoz más rápido sin embargo no cualquier paciente califica y esto requiere talento humano fíjense que yo no digo recurso humano digo talento humano ¿por qué digo talento humano? y esto es importante porque el recurso humano la persona puede estar tiene que saber tiene que saber cómo operar las máquinas tiene que saber cómo funcionarlo tiene que saber testearlo es decir se requiere una competencia particular se requieren insumos máquinas y descartables como vamos a ver enseguida se requiere una infraestructura hospitalaria porque hay riesgos se requiere un control estricto de los procesos desde que obtenemos el plasma lo estudiamos lo calificamos biológicamente y lo infundimos y después de infundirlo por eso necesitamos el marco regulatorio que se necesita un equipo de aféricas y cuidado que no es cualquier equipo de aféricas un equipo de aféricas que esté certificado y no hay tantos se necesita descartar y algunos dicen si son caros guarda guarda porque el plasma con estos recursos puede parecer caro pero adelante de un antirretroviral seguramente no va a ser de ese costo como ya dije el personal capacitado el tiempo de convalecencia cuidado se demostró se demostró que entre el 20 y el 40% según los que publican no se detectan anticuerpos circulantes y si no se detectan no lo pueden usar la otra cosa es que se vio que en el 73,9% de los pacientes infectados con sintomatología no muy fuerte y menores de 60 años no había gran cantidad de anticuerpos y más o menos en el mismo porcentaje 60, 70% no desarrollaron anticuerpos con lo cual estamos en un problema no es tan fácil tener este recurso la otra es que obtenemos 600 mililitros no puede ser más de ese por ciento de su bolemia efectiva y esto es importante porque depende del peso de la persona cuidado depende del estado nutricional de la persona que va a donar no es tan simple insisto en este concepto y estos 600 mililitros lo podríamos llegar a fraccionar en tres dosis cada dosis para un paciente diferente porque no le podemos dar dos veces la misma dosis al mismo paciente para evitar algunas reacciones adversas y lo segundo es que este donante puede volver a donar según uno busca la ley de Sanice puede donar hasta 24 veces en el año plasma hay gente que dice que puede donar los cuatro días hay gente que dice que prefiere esperar una semana hay gente que dice que prefiere esperar dos semanas pero por algo que vamos a ver después estamos viendo que los títulos no se sostienen altos a medida que pasan los días y acá bueno acá tienen un ejemplo de una máquina de félixis con la bolsita que está recolectando los 600 mililitros importante tres momentos tres instancias en este proceso donación para eso se requiere promoverla comunicarla eficazmente a la población educar a la población para que se comprenda entonces la favor hacemos cuando estigmatizamos y se requiere el ente humano que sepa comunicar acerca de la importancia de donación y hay gente muy habilitada como la gente de GARRA la gente de promoción de la donación voluntaria en la asociación de terapia en los hospitales que se dedica y lo hace con mucho talento luego viene la preparación para asegurar esa calidad esa clasificación biológica a ver no es solo que tenga anticuerpos anti-COVID no tiene que tener otras cosas no tiene que tener hepatitis B no tiene que tener hepatitis C por nombre alguna luego conservar el producto hasta tu administración porque bueno ahí aparecen los fenómenos de factor grupo etcétera y el talento humano otra vez está presente hay que tener gente preparada para esto y luego viene la transición lo primero una indicación adecuada a quien va a estar dirigido y ahí también necesitamos un talento humano amalgamado entre los médicos que atienden los médicos de hemoterapia y el personal que lo va a dar y no puede palcar la hemovigilancia cualquier efecto adverso que se observe evento adverso hay que comunicarlo y a quien la autoridad regulatoria que es la que está observando el ensayo en general acerca de este recurso entonces obviamente primero la entrevista a ver si clarifica si no tiene algún aspecto de su salud y ojo este es un compareciente que impida la donación como cualquier donación luego estudios serológicos hepatitis B hepatitis C HIV HTLV 1 y 2 chagas infilis glucelosis y después y esto es la clave no podemos hacer anticuerpos neutralizantes en cualquier lado eso lo puede hacer quien está preparado con un laboratorio para eso y se cree que los títulos de 1 en 160 algunos dicen que incluso 1 en 80 se han efectivo entonces se buscó la equivalencia y se dice que estos plasmas para ser efectivos requieren tener un IgG superiores a 1 en 1000 o al menos 1 en 1000 y acá aparece otro problema no todos los que pesquizan tienen sistemas que detecten anticuerpos IgG algunos pesquizan IgA otros pesquizan IgM algunos pesquizan los dos es decir es bastante complejo la diversidad tecnológica que hoy tenemos y les dejo así picando ¿alguien conoce cuál es el gol estándar de IgG anticorps 2? con el cual podríamos comparar cualquier método no lo tenemos entonces realmente estamos un poco a ciegas luego es un recurso perecedero claramente es un recurso perecedero por lo cual hay que congelarlo hasta su uso reaccionarlo y congelarlo solo va a estar disponible en el contexto de la pandemia después veremos porque lo que estamos viendo es que parece ser que el tico anticorps no está dura mucho tiempo y por lo tanto requerimos de este protocolo que insisto debe ser integral porque debe proteger a todos debe proteger al donante debe proteger al paciente y al que está en el medio que es el recurso humano el talento humano que lo va a conectar procesar y administrar hay mucho problema con las pruebas serológicas porque hay pruebas negativas cuando se esperaban positivas hay muchos reportes disimiles de eficacia y hallazgos y esto es producto de esto de que hay numerosos métodos las pruebas de alteración son las únicas que dicen cuánto inhiben pero esas las puede hacer el país por ejemplo la inmunofluorescencia contra la antígena artícula que podría andar bien y entonces ahí podemos semi-cuantificar cuantificar los ELISA contra anticuerpos activos tienen que tener una sorbancia superior a 0,270 después me voy a referir a algo al final con los métodos rápidos de esta y los métodos inmunocromatográficos estos que yo decía de la actividad donde puede haber incluso la actividad cruzada la carencia de gol estándar que yo decía y las diferentes patentes patentes contra qué antígeno o qué antígeno va a estar en la placa que va a tratar de capturar el anticuerpo que se sospecha está en el plasma dorado y esto es diferente esto no tenemos hay un montón autorizados pero cuidado autorizados en programas emergencia no necesariamente está comprobada su efectividad y acá aparece algo que justamente en nuestros grupos de bioquímicos y en otros grupos de trabajo surgen tantas discrepancias tantas incógnitas que lo trasladé a la comisión directiva de la asociación de hemoterapia y se va a tratar de organizar a partir del comité de enfermedades también simple por transfusión algún sistema para unificar toda la información y poder sacar alguna evidencia que nos ayude a todos a comprender dónde estamos parados entonces en definitiva estamos trabajando todos con distintas sensibilidades con distintas especificidades y con distintos recursos según la disponibilidad que haya y esto hace ruido claramente hacerlo y si algo nos faltaba era esto fíjense publicado el 19 de junio hace poco ocho semanas después de la recuperación los niveles de anticuerpos según este trabajo caen a indetectables en el 40% de los asintomáticos y en el 13% de los asintomáticos y esto condice con lo que ya sabíamos hasta 50 días puede operarlo más de 50 días según la interrogación así que es mucho el camino que tenemos que ir muchísimo ¿qué pasa si colectamos el plasma y no lo usamos? bueno ahí está la Universidad de Córdoba esto que yo decía necesitan 600 kilos entre 170 y 1000 donantes de plasma para producir esto con estos fines ya están desarrollando ya están en esa etapa falta hacer después todas las pruebas clínicas obviamente todos los ensayos clínicos obviamente y acá también ya sabemos a partir del plasma que reciben en la Universidad de Córdoba que además tiene convenio con otros países Paraguay Chile Uruguay incluso con ese plasma que reciben aunque no sea de donantes convalecientes le están testeando para ver si tienen anticuerpos circulantes y poder usarlos como una materia prima más es decir que como ven el recurso se trata de usarlo lo más eficientemente posible acerca del donante y acá ya nos metemos en cosas que quiero que entendamos todo primero no es una persona sana ya lo dije es una persona que portó una infección que se está recuperando y por lo tanto es vulnerable una palabra que está muy de moda pero nunca mejor aplicada que en esta ocasión que además su condición física no necesariamente por haber sufrido la infección y estar reponiéndose sea la adecuada para poder donar peso nutrición situación de vida etcétera que tiene que tener dos PCR real time negativas y fíjense que si usted revisa las últimas directrices dice que damos el ALCA sin necesidad de volver a hacer la ART PCR entonces es un contrasentido ¿cómo hacemos? y bueno no que se haga cargo la obra social bajemos a la realidad muchachos que requiere tener más de 18 años que no tenga otras afectaciones de salud que tiene que ser un donante voluntario y debe prestar un consentimiento también especial ya voy a referirme a eso que tiene que ser elegible porque tengo que cuidarlo a él y tengo que cuidarlo a él no puedo provocar un daño a él e insisto e insisto no es sano y que sí como decimos puede donar pero previamente hay que hacerle una serie de controles de salud para ser fácil que reúne las condiciones ¿qué pasa con el paciente? bueno según el protocolo tiene ese mayor de 18 años ya sabemos que hay han administrado a menores pero tiene que tener un diagnóstico confirmado pero además tiene que tener una elevada carga viral para emitir a ser UCI tener complicaciones o alta probabilidad de mortalidad y tiene que tener un consentimiento informado especial también aquí voy a volver sobre este tema pero hay criterios de exclusión no puede donar perdón no puede recibir este plasma quien haya tenido antecedentes reacciones adversas en transfusión en las gestantes o en las multíparas porque pueden tener anticuerpos anti-HLA está bien le podría hacer estudio a HLA todo muy lindo pero estamos en una emergencia y la realidad que la ley de sangre es bien clara bien contundente y la hemos vigiliado el responsable es el estado y tiene que incluir todo el proceso de trazabilidad ¿por qué? porque hay que controlar como ya les dije todo el proceso ¿hay protocolos de ejecución? sí ¿hay que seleccionar presentes? sí ¿hay orden de prioridades para su uso? sí ¿hay indicadores de resultados? sí ¿hay reacciones adversas? sí como cualquier donación por eso es importante todos estos registros acerca de todas estas cosas y acá ya tratando de acercarme un poco al final la biótica ordena porque no todo lo que queremos hacer o podemos hacer se debe hacer primero por favor no estigmatice no puede no puede cualquiera donar plasma por más COVID que haya tenido entonces respetemos a las personas no podemos salir a decir qué egoísta solo además con mentiras con cifras que no son reales tenemos proyectos en una provincia que han donado a través del 147 y 107 más de 100 donaciones que han recibido en un día entonces cuidado seamos respetuosos no todos tienen estado óptimo de salud entonces no pueden donar no le puedo hacer un daño y algo que es importante los recursos disponibles pueden ser conocidos pueden estar aprobados y probados extensamente y ahí viene y hay riesgos imagínense como en este caso que son experimentales y hay criterios que entonces que cumplir y un criterio fundamental es la licitud no puede generar daño al donante como tampoco hay que trajetarlo en el sector tiene que ser una decisión voluntaria y entonces te quiere sacar una ley la ley es para decir qué es lo que hay que hacer no cómo hacerlo entonces es muy malo es un paso atrás poner en este proyecto de ley que se le va a dar un franco de 48 horas para ir atrás esto es como dar un premio no por favor es regresar hacia atrás seamos prudentes todos no dejemos que la persona pueda expresarse para lo cual necesita estar informado tener una aceptación fehaciente y tiene que ser totalmente gratis no puede haber algo a cambio porque si no no tenemos seguridad el donante debe poseer en términos de ética saber poder y capacidad saber la importancia de lo que puede lograr si él dona poder comprender eso y capacidad para decidir hacerlo entonces requiere un doble consentimiento el propio el habitual de cualquier donación y requiere también el que le indique que se le advirtió acerca de los riesgos que significa estar conectado un equipo por más bajo riesgo que haya por más bajo riesgo que haya como además de las cosas que va a tener que hacer para poder recuperarse rápidamente y con el receptor es lo mismo a ver una cosa es la situación de clínica de urgencia en donde ya tenemos cosas probadas y entonces lo hacemos acá no acá va a ingresar a un tratamiento experimental y entonces lo tiene que hacer voluntariamente y entonces tiene que estar informado de los riesgos que puede subir como la sobrecarga circulatoria como el edema pulmonar no cardiogénico como un cuadro femenino hemolítico asociado y de otros entre otros problemas y lo más importante es que puede ser revocado en cualquier momento por ellos más allá de que puede recibir hasta dos dosis entre las 12 y las 24 horas pero esto es claro pues no haya recibido y después decidirse lo contrario y cuál es el problema que tenemos que él tiene que entender que ingresa a un ensayo clínico que no tenemos certeza que hay sí una posibilidad razonable de beneficio que hay riesgos pero que son razonables de poder afrontarlo que no va a haber una causa adicional de daño pero qué hacemos si el paciente está inconsciente o no tiene familia para que pueda como tutor como salvaguarda del firmar por eso algunas instituciones con buen criterio están comenzando a pensar en pedir todo esto anticipadamente pero esto tiene que estar sin esto no es posible y por eso también es importante los comités de ética muchos dijeron bueno no pero hay que usarlo como recurso compasivo cuidado un recurso compasivo es un recurso que esté en proceso experimental avanzado cuyos ensayos no fueron concluidos o que no esté disponible en el mercado nuestro o que esté disponible o fue diseñado para otra indicación esto es distinto sin embargo podría ser usado ustedes van a escuchar que muchos dijeron no no es un recurso compasivo hay muchas veces no este es un ensayo clínico no es compasivo bueno si uno lee atentamente el anexo de la resolución 183 va a ver que dice que el uso compasivo de plasma de compareciente en estos pacientes es de la misma manera que está regulado para el protocolo de inscribirse y debe comunicarse los resultados a la dirección de sangre es decir que sí está contemplado y vamos cerrando cuidado hay propaganda engañosa como lo hubo con los liposalientes exposición al frío el alcohol la copaína igual todo lo que usted quiera no es verdad que un dolante le resuelve el problema a nueve receptores entonces cuidado con la información es engañosa cuando hay elementos que son verdaderos y elementos que son falsos cuidado consultemos no divulguemos cosas que no son ciertas dos cuidado leamos bien miren este no es nada contra el equipo no es nada contra el equipo palabrita RT lo ven que es RT no cuidado es anticuerpo que lo haga rápido más rápido realmente pues nos queda no tampoco es verdad es una de las modalidades que sirve y sirve si da un claro positivo o si no es un claro positivo cuidado vamos a buscar una alternativa ¿por qué? porque también esto es por ejemplo esto también es por la diferencia entre este y este es que este es una tirita de color observador dependiente y este te da una absorbancia de lumnicencia te da un valor entre comillas cuantitativo pero cuidado porque ni este ni este ni otros tienen controles de calidad en el momento tienen chip este tiene un chip y entonces compara contra el chip fue probado en la fábrica ahora de ahí a lo que pasó después hay un gran trecho sirve y claro que sirve un claro positivo alguien me ayuda a tomar decisiones pero cuidado somos prudentes algo nuevo sí hay muchas cosas esto es una es nuevo no es tan nuevo pero no es nuevo se está trabajando la gente de concierto está trabajando mucho del igual están trabajando mucho con esto y ojalá sirva pero cuidado que es esto el pítrope cuidado que es un animal diferente a nuestra especie hay que probar y hay que probar mucho ya se hizo antes sí se hizo un montón en algún momento lo hemos recibido pero bueno seamos prudentes es esperanza es esperanza esto último 20 de junio otra posibilidad pero todo en vía de desarrollo queridos amigos es largo el túnel pero acuérdense que todo túnel al final tiene una luz una luz de esperanza nada es mejor nada es superior nada es inferior todo sirve en contexto y grado de utilización perdón dos frases con las que quiero concluir hoy la ciencia según George Barber se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad no nos desgarremos la vestidura porque en este contexto esté mal diseñado seamos prudentes en la interpretación de los trabajos científicos y que algo esté errado me lleva hacia algo que puede ser verdad y algo de un padre para mí para Einstein la información no necesariamente es conocimiento necesito reflexión necesito ubicuidad información sola no alcanza y hay que probar y hay que comunicar bien quedo abierto entonces a las preguntas que haya y a las aclaraciones y como siempre al ir mi correo electrónico por supuesto todas las respuestas van a ser a través de tu blog que es quien me ha convocado para esta charla María estoy contigo acá estoy José ¿me escucha bien? ¿se escucha bien? yo se escucho bien perfecto bueno vamos a empezar con alguna de las preguntitas que fueron dejando en el chat hay una que que se repitió bastante ¿sí? que tiene que ver con el grupo y factor preguntan si tiene que ser el mismo grupo y factor entendiendo que lo que se está transfundiendo es el plasma ¿cuál? el factor en el plasma no nos interesa nos interesa el grupo claramente por algunas cosas que se difundieron por ahí el AB es el dador universal de plasma a diferencia de los glóbulos 2 bien ¿no? pero no es verdad que solo necesitamos AB necesitamos todo lo posible tiene que ser por eso hay algunas críticas a algunos trabajos que dicen doble ciego entonces ¿cómo hacen para saber cuál es cómo respetan el doble ciego si hay que saber el grupo bueno sí se puede hacer igual pero sí claramente necesitamos el grupo con esta idea que el AB tampoco es el más extenso nuestro no es el grupo mayoritario nuestro pero bueno es el que califica para todos los demás grupos en plasma no es lo mismo en glóbulos 2 bien acá está una de las personas que tenemos acá en la sala de Zoom está preguntando ¿y por qué no el factor en plasma? ¿por qué no lo tenemos en cuenta? porque no tenemos el anticuerpo contra eso perfecto no está el antígeno entonces en el plasma no va a estar el antígeno ojo por eso es importante la producción de plasma por la féresis donde se filtra claramente y no se escapan glóbulos rojos bien porque por ahí vos no lo observás pero si se te llegaran a escapar allí el pilto es malo estaríamos en un problema y ahí que yo dije en algún momento que tienen que estar certificados los equipos exacto bien bien bueno a los que hicieron esa pregunta ahí la fue muy buena respondida después tenemos otra que también es muy interesante que dice si una persona recuperada con plasma de convalesciente puede luego ser donante obvio lo puse yo en la diapositiva no me acuerdo cuál yo había puesto primero cómo era el proceso y en una segunda diapositiva y este es un círculo virtuoso este se puede a ver si reúne las condiciones esto es importante porque no basta con que tenga anticuerpos tengo que calificar no puedo tener otras patologías no puedo tener situaciones de riesgo en mis conductas cuidado esto vale como para cualquier donación bien creo que respondo si a ver porque está ahora ahora se anima y depende del título y depende del título del título ahora ahora se están animando doctor y están están saliendo todas las preguntas en el chat de facebook así que se las voy a ir leyendo dice solo se obtienen tres dosis por donante si posee un título si posee un título alto por donación no importa no importa el título no importa el título o sea miento importa el título obvio que importa porque sin título no puedo donar pero a ver ¿por qué son tres dosis? porque yo puedo administrar con plasmas para que haya cierta efectividad piense que cuando yo lo ponga en la vía intravenosa del paciente eso se va a diminuir en su bolemia total entonces ¿cuánto anticuerpo queda circulante? entonces para asegurarnos una dosis adecuada son 200 mililitros si mi donante me puede dar hasta 600 hasta 600 no significa que todos dan 600 a uno le dice puede a uno puede dar hasta 800 cuidado siempre cuando el físico del dede eso significa que puedo preparar tres dosis de 200 por eso es tan importante lo que está haciendo la planta hemodicada de coro va a tratar de buscar la inmunidad pasiva que sería profiláctico y terapéutico con los concentrados pero bueno en la emergencia esto es realmente válido no sé si queda claro después a ver otra más también que dice ¿se puede administrar dos dosis al mismo paciente o tiene que ser de distinto donante? es distinto donante no puede ser del mismo donante no puede ser tiene que ser de distinto donante no, no puede ser bien bien acá espere que tenemos algunas más dice respecto del valor de corte del ensayo ¿cuántas veces más se considera un título alto para ser elegido? no entiendo esa pregunta ¿cuántas veces más? a ver Horacio si la querés repetir a ver el título ideal el título ideal es que ideal para que sea efectivo es que el donante tenga uno en mil para arriba porque cuando yo le voy a donar plasma yo no sé cuánto esa es la verdad o sea él va a donar después nosotros lo vamos a ensayar y vamos a decidir si sirve o no sirve por eso hablo de la absorbancia el 0,270 como mínimo cuanto más alta sea esa absorbancia en el ELISA mejor o en la inmunopresencia mejor bien después tenemos también algunas preguntas repetidas ¿sí? sobre lo que justamente hablábamos antes de comenzar del webinar sobre la ley de donación ¿qué es lo que usted cree? si dicen o sea muchos dicen que está bueno fomentar el espíritu siendo que estamos en un momento que se necesita tanto esta donación ¿qué es lo que yo no solo necesito plasma les voy a ser muy honestos necesitamos todo todo necesitamos empecemos miren los invitaría a que cada uno reflexione en sus vecinos amigos con ciudadanos ¿cuántos no fueron a una cirugía programada? ¿cuántos están no siendo atendidos? ¿cuántos pacientes tuvieron quimioterapia y hay que hay que reponerle plaquetas? y puedo seguir el COVID no es el único problema que tenemos entonces aprovechemos esta oportunidad que nos da esta malaria para promover donación por COVID pero por favor ciudadanos que no tienen ninguna infección no la han tenido vayan a donar sangre vayamos a donar sangre y ojo el personal de salud es el primero que tiene que ir el ejemplo empieza por casa no, pero es el personal de riesgo porque no, no, no porque se va a estudiar todo se va a estudiar es más ya sabemos les cuento la Cmica Mayo ya ha propuesto y no es tan tan loco que se dé con forma preventiva plasma de convalesciente a personal de salud sí, hoy se está con forma preventiva hasta que tengamos los la gama imprimune pero a los ciudadanos a los comunes llame al al lugar más cercano pida un turno vaya a donar sangre por eso insisto mucho por favor no estimaticemos en las redes no tratemos a nadie mal convoquemos a ir a donar y no pongamos cifras ilógicas simplemente con decir vení a donar que vas a ayudar después decidirá el centro si está habilitado clasifica no clasifica etcétera se hacen siempre pero acá en este caso no cada vez que vamos a transfundir algo hacemos compatibilidad es seguridad transfuncional yo necesito saber qué grupo es el paciente y el donante lo tengo que clasificar todo lo que fue clasificado lo reserva todo el material y doy de acuerdo a lo que hay si no tengo justo el que tiene el donante el hijo era B en este caso ¿no? pero si puedo elegir él es A y le puedo dar A le doy A tiene que ver con el manejo de la reserva por eso yo hablaba del talento humano no es solo saber separar poner una centrífuga poner una vía obtener el plan no, no esto es más es bastante más complejo y necesitamos un poco bien bueno están llegando un montón de preguntas acá tenemos otra por ejemplo que dice ¿el dosaje de anticuerpos anti-HLA serviría para las donantes multiparas? sí pero como dije tiempos y quiénes lo pueden hacer no tiene sentido la parte de la ley es bien clarita es bien clarita sí puede donar una mujer que no haya tenido hijos lo digo por la duda porque vi alguna alguna publicación creo que era en Twitter ahora no me acuerdo decía las mujeres no podemos donar no sí pueden donar si no son multiparas si no tuvieron no están en que está y si no han tenido ahí no hay ningún peligro bien ¿a quién estamos cuidando? al receptor claramente al receptor esto es lo mismo si yo tuve una conducta de riesgo por la que fuere yo ya estoy descalificado por más COVID sí es lo mismo acá tenemos otra que fue respondida pero como acaba de hacerse recién por las dudas que no haya escuchado la respuesta dice ¿qué opina con respecto a posibles donantes que sean el personal de salud? si lo podemos repetir esa respuesta es importantísimo el personal de salud es el que tiene que dar el ejemplo no tiene mayor riesgo que cualquier ciudadano de la calle exactamente el mismo entonces si bien es cierto que están en este momento circulando en áreas conflictivas no todo el personal que está circulando en áreas conflictivas cuidado con eso entonces un técnico de laboratorio un bioquímico de un laboratorio privado que no está yendo a ningún lado ¿por qué no va a ir? ¿qué no impide? sea alguien entonces empecemos a dar ejemplos y hagamos una formación proactiva yo siempre digo lo mismo la gran el gran digamos defecto la peor debilidad que tenemos es que la promoción de la donación voluntaria al turista en la Argentina es una asignatura pendiente y solamente cuando estamos enfermos si necesitamos comprendemos la importancia de hacerlo es cierto que hay una edad máxima y por eso insisto mucho dice hey tuvo COVID no donar pero la mayoría de los que tuvieron un internado para eso son personas mayores de 60 años ya no pueden donar se entiende entonces los jóvenes por favor vayamos bueno tenemos también una que ya lo hablamos pero me gustaría repetirla es un un colega de Venezuela así que nos saluda desde allá dice cuántas veces puede donar cuántas veces puede donar esa misma donante convalesciente a ver la legislación argentina fija 24 veces al año dependiendo de su estado de salud podría ser los cuatro días nosotros recondamos una semana dos semanas y como no sabemos cuánto va a durar el anticuerpo es un tema que todavía no lo podemos definir y por eso hay que testearlo y por eso es importante que los colegas empecemos a comunicar insisto mucho por favor cuando reciban la convocatoria de la sociedad argentina de hemoterapia para comunicar resultados no estamos en general pero para saber qué títulos si han caído si hay donantes repetitivos etc si va cayendo es importante comunicarlo porque vamos a tener noción de lo que está pasando realmente de esta patología poco conocemos poco conocemos necesitamos saber y hay que comunicarlo y a veces nos quedamos en el diálogo entre nosotros no tengo una compañera no mirá mi amiga y a lo mejor es ella misma pero dice mi amiga tenemos que unificar y por eso yo insisto tanto en la entidad regulatoria y unificada de la información Doc tenemos otra pregunta gracias por esa respuesta una pregunta que está acá en el chat que estamos nosotros en Zoom dice si una persona puede volver poder a recaer en la infección una vez ya están relatados varios casos que se han reinfectado como también está relatado y esto es importante muchos que son convalescientes con anticuerpos circulantes y sin embargo la RNA viral no se negativizó y eso en mi curva la curva que puse se ve claramente que la RNA puede estar en distintos lugares presentes sin que indique que haya progresión de enfermedad Acá tenemos una repregunta otra vez en cuanto a los pacientes que son receptores dijimos que sí que pueden ser donantes pero la pregunta tiene que ver que dice que hay que esperar 12 meses para volver a donar No 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 para el plasma porque es experimental bien ese tiempo porque con ese criterio tampoco podrían estar recibiendo ahora Bien Se entiende ¿no? Sí, perfecto Como un diablo recibió plasma de convalesciente si había que esperar 12 meses de infección Exacto Perfecto Muy claro Acá tenemos otra también que dice ¿Hay relación entre paciente asintomático y producción de anticuerpos? Sí, hay relación y aparentemente el asintomático tiene más bajos títulos de anticuerpos porque no los tiene detectados No se sabe Lo que no podemos todavía saber porque no hay trabajos hechos es comparar carga viral versus posibilidad de anticuerpos que se produzcan o no porque claramente tiene que ver con la carga viral y tiene que ver con la respuesta del sistema inmune de la persona sino la capacidad inmune de la persona y esto como no hay ensayo como no tenemos evidencia realmente es como yo dije en algún momento estamos en una como si vas en una ruta y de pronto entraste en un banco de niebla igual un poquito así Gracias Acá tenemos otra sí, también de acá del chat de que estamos en Zoom que dice En aquellos que donan plasma y le vuelven a transfundir los rojos al donante ¿Qué otros riesgos además de la infección? No se le puede transfundir No se deben transfundir Si yo te lo saco salvo que vaya por la máquina de la fe Claro Porque el circuito tiene que ser cerrado Cerrado Yo te saco una unidad de rojos Ya no es circuito cerrado Lo abro O cuando vaya a la centrífuga para separar el plama del globo rojo ya quedó abierto Exacto No, no, no Y además la viabilidad de ese globo rojo Además cuidado el anticoagulante que hay en la unidad Es decir No es así Hay varias cosas por las cuales no se puede Y a eso genera lo ético También me han planteado y aprovecho si me permite que hay muchos que dicen Bueno, pero nosotros tenemos donantes pero no tenemos la maquinaria para hacerlo Bueno, la ley de sangre requiere de un permiso exige un permiso especial para el intercambio jurisdiccional de estos de estos hemocomponentes Por eso A ver, así como yo digo hay cosas que en la ley que se pretende sacar están mal hay cosas que son positivas No todo es malo ni todo es bueno 100% Cosas positivas que se podría migrar un hemocomponente de una localidad a otra localidad intercambio que hoy no se puede salvo que haya un permiso específico Entonces esto es importante este concepto Entonces esta norma que se quiere sacar y que esperemos que sea coherente Bueno una cosa que tiene que prever es cómo le suministro a los lugares que no tienen no solo el equipamiento el talento humano para hacerlo No cualquiera puede hacer aferes No cualquiera como no cualquiera puede hacer una hemodiálisis Claro Ojo con eso Entonces esto es exactamente igual Le hago una consulta En qué o sea si bien sabemos cuáles son los requisitos ¿Sí? En cuanto a la edad en cuanto a a las patologías previas ¿En qué casos está considerado que un paciente sea el receptor de plasma de convalesciente? ¿Hay un criterio? Según el protocolo sí el protocolo experimental está hablando de personas que tengan ingresadas en UCI que tengan demostrada alta carga viral o tengan sintomatología muy grave con alto riesgo de morbo inmortalidad Bien Ahora ¿Qué estamos viendo? Que ya se demostró en varios lugares del mundo incluida Argentina que algunos no lo dije para no extenderme pero hay protocolos locales instituciones privadas públicas que tienen su propio protocolo que están admitiendo pacientes más jóvenes o anticipadamente al ingresar terapia intensiva y se vio muy buenos resultados ¿En todos? No porque depende de muchas cosas depende del paciente de la respuesta inmune del paciente y depende del plasma que tengamos o sea el producto Perfecto Bastante complicado Bueno ahí nos están contestando que vamos respondiendo bien a lo que están preguntando Bueno tenemos una misma después de una donación ¿Cuánto tiempo puede esperar una persona para volver a donar el plasma? Mínimo cuatro días de ahí en más dependiendo del estado de salud de la persona que dona Acuérdense que es un convalesciente no es una persona sana Depende mucho su estado nutricional cuidado por ejemplo en la provincia de Buenos Aires no solo en la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires también la obesidad es una comorbilidad importante Bueno ahí viene otro ejemplo la dosis son 200 mililitros pero si la persona pesa 100 kilómetros no le sirve tenemos que darle el doble y ahí me restringe para después o sea no es nada fácil Sí ahí estamos respondiendo justamente otra de las preguntas que decía ¿cuántas transfusiones se realiza a un paciente? acá bueno dos como máximo y se esperan los resultados porque después de dos y no tengo un resultado que trabaje sobre su amortiguamiento de proceso significa que no sirve de ahí la importancia que se comuniquen los resultados no solo los exitosos los fracasos también hay que comunicar para la comunidad científica obvio Bueno acá es algo muy de muy subjetivo pero bueno voy a aprovechar para realizarle esta pregunta que dice ¿cómo toman ustedes que todos los medios lo presenten como la cura? ¿sí? ¿eso no puede afectar a que la gente no respete la cuarentena? esto es algo muy subjetivo pero bueno No, no es subjetivo es bien objetivo lamentablemente a ver ¿saben cuál es la asignatura que no está en las facultades de la ciencia de la salud? Comunicación Esta es la parte que más me gusta No puede ser que nosotros claro nosotros investigamos somos los que generamos la información para producir conocimiento somos los que sistematizamos el conocimiento y no lo comunicamos a ver errores graves hubo muchísimo señores ¿quién dijo que esto era terreno solo de los infectólogos? Sin embargo los primeros que aparecieron en la prensa fueron los infectólogos es como decir que esto es exclusivamente de bioquímicos o de hemoterapeuta o de terapista esto es del equipo de salud entonces cuando Juan Pérez por un puntito de rating dice una pavada eso se multiplica en miel no es ninguna cura hasta que se demuestre que es una cura la verdad es que está hoy es como el paracetamol el paracetamol te cuida o atiende un síntoma el plasma si neutraliza la carga viral si hay buenos anticuerpos neutralizantes ayuda al sistema inmune a que te cures pero no te van a dar todos los anticuerpos porque esos anticuerpos se van a degradar y van a desaparecer ¿cuánto virus tenés vos en las células? claro los invito a que alguien busque en internet las TAC las tomografías a ser computada del pulmón en cuatro dimensiones en tres dimensiones las que ustedes quieran y vean cómo es el árbol de un infectado del pulmón cómo el virus se replica tenemos la prensa que la gente sale de la prensa que eso sea la causa por la que la gente sale de la calle no tampoco seamos tan necios hay muchas cosas factor económico realidades sociales necesidades tenemos que ser muy prudentes muy empáticos me parece que nunca como hoy tenemos que ser muy empáticos bueno acá hay una que me resulta llamativa interesante para que usted la pueda responder que dice en el caso de una extracción manual de plasma por no tener máquina de aféresis ¿qué hacemos con la unidad de glóbulos rojos? se descalda bien como la de plaquetas no podemos transfundirla no podemos guardarla no es una persona sana no la podemos usar bien bueno acá hay una pregunta que creo que también es es buena para contestar ¿cuáles serían los estudios serológicos para hacerse a las a las donaciones? se hacen las habituales que tienen que ver con HIV hepatitis B hepatitis C HTLV1 y 2 chagas brucelosis sífilis y además anticuerpos anti-GG para COVID-2 por ELISA o por inmunofluorescencia que es lo que se pide hoy con este equivalente que yo le decía de que lo ideal es que tengan absorbancia superior de esa 0-12P bien bueno doctor creo que se están repitiendo las preguntas estamos contestando a todos sí una última que creo que también la hablamos pero evidentemente quedó la duda dice ¿por qué una mujer que fue madre no puede donar? porque puede tener anticuerpos del hijo tiene otro factor el hijo y a través de la placenta puede pasar y eso puede generar una reacción adversa esta es la razón también por la que somos muy cuidadosos a nivel pediátrico de transfusiones ustedes piensen que cuando nosotros le damos una unidad de glóbulos rojos sedimentados o sea un concentrado glóbulos rojos a una persona no le infundimos menos de 90 antígenos nuevos por mucho factor y grupo compatible que sea hay 32 subsistemas más cuidado cuidado entonces cuanto más joven es la persona más cuidadosos tenemos que ser al revés cuando llegamos al final de la vida cuanto más grandes somos como nuestro sistema inmune se va apagando es probable que yo le dé una unidad incompatible y el paciente no se exprese nunca claramente cuando no tengo nada como es en el trauma y tengo que darle un incompatible y se la voy a dar porque es la vida contra la no vida pero son situaciones muy particulares acá tenemos que ser muy cuidadosos ella puede portar anticuerpos que generen una reacción adversa en el receptor bueno las preguntas como le dije se están se están repitiendo o sea son muy interesantes y se fueron respondiendo pero si le podemos sacar un minuto más y aprovecharlo si no hay problema si sé con gusto si no sé lo investigaré acá tenemos uno que dice si el paciente cumple las condiciones para ser transfundido puede negarse la institución o el médico a autorizar la práctica el que decide la práctica el que decide si es conveniente o no la práctica es el profesional de salud se la a ver se la sugi decide en el sentido aplica o no aplica ahora el que decide finalmente si la recibe o no la recibe esa indicación es el paciente que es el que tiene el derecho a decir a decir pero el que tiene que recomendar la práctica y la tiene que avalar y la tiene que justificar porque es avalable es el cuerpo médico que lo atiende esto no hay discusión esto es como cualquier tratamiento ahora está en mí si acepto o no es decir vos podés venir cirujana venirme a decir mire José hay que sacarle la vesícula y yo decido salgo que te knock out y me llevo esa quirófana porque ya no puedo responder viste o sea en esos contextos es importante por eso es importante esto que yo decía el consentimiento al ingresar el paciente hay centros que te piden si vas a aceptar o no entrar en un protocolo experimental pero en el protocolo experimental nadie te puede obligar nadie puede decidir por vos bien ojo con eso salvo que tengas un tutor y decida bueno seguimos con el tema de las mamás dice entonces dice si yo tuve un solo hijo ¿podría donar? tampoco porque podés tener anticuerpos o sea ¿cómo sabes vos que tu hijo no tiene un subsistema diferente al tuyo? exacto más allá del grupo y factor no son los únicos anticuerpos irregulares que circulan yo tengo una experiencia personal muy interesante los que saben de mi trayectoria saben que tuve un nietito particular en el cual yo fui donante de él interesante que todos los subsistemas eran coincidentes pero eso es una excepcionalidad a ver ¿son todos? no, no son todos son los que testeamos entonces es muy complicado antes eventual riesgo ¿se acuerdan que yo dije no el riesgo tiene que ser razonable si esto ya está demostrado que en las que han sido madres sobre todo si son de grupo y factor diferente los niños a la de ella no pueden donar sangre eso ya se sabe entonces no puedo en este caso generar un riesgo mayor mayor, exacto exacto bueno ahí tenemos una persona que dice que gracias a Dios es recuperada del COVID y que quiere donar así que que llame a los centros que llame a los centros que yo puse ahí los hospitales que le puse los centros no sé dónde estaba en su localidad que llame a los centros y que done es de capital bien ahí tiene el centro de Buenos Aires tiene el CEMI tiene el italiano tiene el Durán tiene el hospital de clínica llama pide turno evalúan si puede y si puede bienvenido bien ahí justo los colegas también están contestando le están contestando así que bueno es buenísimo esto dice a ver ¿cuántas provincias del país están con tratamiento de plasma? bueno hay muchas yo incluso ahora estoy trabajando con el grupo de Tucumán de Tucumán Salta Jujuy que quieren hacer todo un proyecto de investigación la gente de Córdoba la gente de Río la gente de Corrientes nada hoy ya está extendido el tema es el recurso el tema es poder estudiarlo el tema es capacitar no en todos lados tenemos las máquinas de la féresis la féresis por eso yo decía la ley tiene algunas cosas en contra y otras que pueden ser útiles como esto de poder permitir la migración y cuidado no es un problema si es político no es político o quien lo recibe dejémonos de pavada no es momento de política es momento de seriedad bien y en momento de seriedad debemos dejar de lado todas las creencias personales a ver la gente de ciencia ocupémonos de comunicar no puede ser que la prensa hable por nosotros la prensa tiene que ser el medio que nos permita hablar y dos comuniquemos seriamente bien contratemos la información con los pros los contras los ni bien doctor siguen llegando las preguntas son un montonazo si dice en qué fase de la enfermedad de COVID puede recibir el paciente el tratamiento de plasma a ver el protocolo es claro cuando entra terapia intensiva está grave tiene comunidades es de 65 o más años hoy ya sabemos que no hoy sabemos que también puede recibirlo antes pero bueno ese es nuestro protocolo que hay protocolos privados que aceptan otras condiciones si los hay bien posterior a la transfusión de plasma qué tipos de criterios se debería tomar en cuenta para saber la respuesta del paciente eso es lo que hablamos la otra vez ¿se acuerdan? cuando hablamos de los parámetros de laboratorio tenemos que ver caída de la ferritina caída del límero D si hacemos interleuquina mitigación de la explosión todo lo que es los antígenos bueno aprovechamos para Raúl Cerda que hace la pregunta que tenemos el webinar pasado de los parámetros bioquímicos que también dio el doctor claro que ese es el control que tenemos que hacer ¿no es cierto? exacto habitualmente para saber si se va grave o no grave etcétera bueno lo que tenemos que ver y aprovecho para aclarar algo ya que qué buena la pregunta lo que dice no se vio el mismo resultado en la CLDH las CLDH no se han regularizado tanto la gente de Malvinas Argentina justamente hoy comentaba eso y el otro día también no se han regularizado tanto como la ferritina por ejemplo ahí sí se normalizó más el límero D cayó en algunos pacientes que tenían afectación cardíaca la troponina o sea todos esos parámetros que eran sensibles se ven que empiezan a caer con el tratamiento efectivo entre comillas o por el efectivo con el plasma convalescente no así en el tema de la DDH y probablemente es porque como nosotros estamos infundiendo plasma de exógeno estamos generando un reactante de fase aguda sobre los perdón una reacción aguda sobre los vasos capilares y eso puede ser una causa de por qué vemos que el LDH no paje tanto pero a ver es una suposición claro no está demostrado pero lo digo porque si alguno lo controlaba con el LDH no es peregrán desvalorización no es un parámetro a controlar sí, es a controlar pero digamos no hay buena respuesta no es que no funcione claro es como se dan cuenta cuando vos ves que el paciente mejora la oxigenación el paciente más activo más conecta ahí te está dando cuenta que está funcionando claro bien hago una pregunta del concepto ¿es lo mismo llamar al plasma de convalesciente plasma hiperinmune? es sí no es plasma de convalesciente claro punto tengo suero hiperinmune o plasma de convalesciente bien o plasma bien vamos voy para una de las últimas preguntas una seguimos con la una mujer que tuvo un hijo hace varios años atrás y cursó por una infección por COVID ¿puede donar? estamos todos con eso a la niña jovencita esa le voy a decir los bebés cuando la mamá los porta es la mayor de las vacunas que recibe ¿por qué la mujer tiene tantas manifestaciones sintomatológicas de rechazo en la parte inicial del embarazo? vómitos vómitos náuseas malestar simple y sencillo 50% es de la mamá pero 50% es del papá y no es el mismo antígeno de la mamá claro no es la misma genética entonces ¿qué es lo que hacemos los seres humanos cuando recibimos algo de isógeno? nuestro sistema inmuniciativa y genera una lucha para sacárselo de encima es por eso que cambia hormonalmente la mujer para evitar que lo rechace cuando funciona el embarazo llega a términos sin problemas cuando no funciona son los embarazos complicados claro esta es una o digamos hay miles de cosas que no se sienta mal pero puede ser una buena donante para otras cosas una vez que pase el periodo de convalesciente bien bien si se fue a repetición esa pregunta bueno después siguen muchos agradecimientos como siempre excelente la disertación excelente la charla así que como siempre le digo es un gusto para mí tenerlo con nosotros los profesionales los colegas claramente lo quieren y lo respetan mucho así que bueno le agradezco su tiempo quiero contarle a los que están del otro lado también que las preguntas que han quedado dando vueltas por ahí que muchas fueron contestadas a medida que íbamos hablando y muchas en su disertación pero que se pueden poner en contacto con nosotros y a través de nosotros lo vamos a molestar otra vez a usted para responder algo que está tan pendiente y tan en boga en estos momentos así que desde nuestro lugar aportamos con esta información con poder contar con usted la verdad que es muy valorable para nosotros así que José nuevamente muchas gracias muchas gracias si me permitís Nadia el agradecido soy yo primero a mis maestros mis grandes maestros de qué sirve que yo sepa algo y no lo comunique segundo a los grandes maestros de hoy que son los que me ayudan a ordenar la información y tercero a todos ustedes por convocarme a los que escuchan por su confianza y desde ya que estoy abierto que si algo no lo sé voy a buscar que me lo informen y lo comunico por eso también como la otra vez va la presentación a tu blog y total y absoluto criterio para divulgarlo difundirlo no es mi conocimiento es el conocimiento de una sociedad completa cuando digo una sociedad es todos incluidos los que están escuchando allí que sé que hay muchos colegas del exterior la nación que tan permanentemente como yo estoy también escuchando cada vez que nos ofrecen algo en todos lados gracias a ustedes gracias a todos trabajemos por promocionar un mejor estado de salud en toda la sociedad en toda la sociedad hoy y después del coronavirus exacto gracias por todo gracias José muchas gracias quedamos a disposición suya para todo lo que siempre también haya que difundir como le dije antes desde nuestro lugar nuestro objetivo es acompañar a todos los colegas en poder brindarles información y nada mejor nada mejor que viniendo siempre desde su parte así que muchas gracias muchas gracias una vez más José hasta la próxima yo se lo agradece hasta la próxima gracias 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 Gracias.